El Dios que desde el inicio de la cuaresma nos invita a la conversión Esté con ustedes Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a sus discípulos Tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres Para ser vistos por ellos De lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre de ustedes que está en el cielo Por lo tanto, cuando des limosna, no vayas pregonando delante de ti Como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles Para ser honrados por los hombres Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha Para que tu limosna quede en secreto Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas A los que les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles Para ser vistos por los hombres Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa Tú en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación Cierra la puerta y ora a tu Padre que está en los secretos Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas Que desfiguran su rostro para que los hombres noten que ayunan Les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa Tú en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro Para que tu ayuno no sea conocido por los hombres Sino por tu Padre que está en los secretos Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará Este relato con el que iniciamos lo corezma Nos ayuda a revisar realmente a quien buscamos agradar Si a Dios o a los hombres Si buscamos figurar, si buscamos reconocimiento Si buscamos aparentar para que todos lo vean O lo que queremos que vean En cambio, la actitud del cristiano Ha de ser siempre la de entrar en la intimidad Cuando se refiere a lo secreto No se refiere al oculto Sino al espacio sagrado Al sagrario del alma Y a la búsqueda silenciosa de Dios Porque en esa intimidad Nuestra ofrenda, la que sea La limosna, la oración La solidaridad, el ayuno Será para Dios No para aparentar Y el Padre que sabe lo que ocurre en el corazón Porque conoce las intenciones del hombre Él sabrá en el momento oportuno Recompensarnos Al comenzar este tiempo precioso Procuremos decidamente Convertirnos de corazón Cada uno reconociendo en verdad No en apariencia Sus propias pequeñeces Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que les bendiga Y les acompañe en esta santa cuaresma El Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!